Capítulo 5, versículo 1 Aconteció que estaba Jesús junto al lago en Esaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón y le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud y cuando terminó de hablar, dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, gloria a Dios, aleluya yo puedo sentir eso, yo quiero usar como tema, echa las redes para pescar si nota eso, él no dijo que sacara las redes vacías y esa palabra boga significa que va a pescar todo lo que puede pescar, gloria Padre Celestial te damos gracias el día de hoy, Señor te damos la honra y la gloria porque solamente tú mereces la alabanza y la gloria unge a este vaso tuyo para entregar tu palabra que creemos que tú nos has dado a nosotros y así como nos unges para predicar, por favor, unge al pueblo para escuchar y entender y acoger y que sus corazones y vidas se aferren a esa palabra ministrada y yo lo pido todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén me parece que fue en el 1986 que Francis y yo junto a Jim Woolsey fuimos a lo que en aquel tiempo se llamaba la Unión Soviética era una serie de campañas predicamos en Moscú en Siberia una ciudad que se llamaba Nova Zavisk y algo allí que me llamó la atención esa iglesia que estaba llena a capacidad y tuvieron un coro de aproximadamente 40 o 50 niños 8, 9, 6, 7 años de edad se había memorizado una alabanza en inglés para cantar oh cuánto amo a Jesús y eso para mí fue una de las cosas más dulces que creo que he visto en toda mi vida predicamos en Moscú también donde el Señor se movió poderosamente y dio una palabra que parecía absolutamente imposible en aquel tiempo 1986 que el Evangelio llegaría a cada aldea, ciudad, pueblo de la Unión Soviética en aquel tiempo era la Unión Soviética y recuerdo que después del servicio le dije a Francis wow, no sé cómo eso va a ser el comunismo monolítico cómo puede ser que el Evangelio llegue a cada ciudad a cada pueblo a cada metrópolis en esa nación tan grande pero aprendimos y hemos aprendido en el camino primero que nada Dios es un Dios grande dije que Dios es un Dios grande dije Dios es un Dios grande no le pida 5 centavos cuando usted puede recibir un dólar me voy a interrumpir diciendo lo siguiente en una campaña en California una cantidad de predicadores estábamos hablando 30, 40 tal vez y un joven tal vez uno de 3, 4, 5 años y ala los pantalones de su papá y el papá lo mira y le dice hijo, ¿qué quieres? le dijo yo quiero 5 centavos le dijo vete, estoy ocupado, vete tres minutos vuelve atrás le dice papá ¿qué quieres hijo? yo quiero 5 centavos le dijo un niño, vete, estoy hablando vete para allá 5 minutos después volvió y aló los pantalones del papá otra vez y le dijo hijo, ¿qué tú quieres? quiero 5 centavos y él se inclinó lo tomó por los hombros le dijo niño, no vengas donde mí en frente de predicadores y pedirme 5 centavos pida un dólar oh gloria a Dios pero el Señor se movió maravillosamente y en el 1988 la programación empezó traducida al ruso y en el 89 estaba en TV1 cubriendo cada ciudad pueblo, aldea en lo que en aquel tiempo era la Unión Soviética que poderoso Dios servimos alabado Dios y estuvimos allá durante 3 años y estamos de vuelta ahora gloria a Dios salimos de Moscú aquella vez y fuimos a Budapest Hungría teníamos servicios allá y la persona que nos recogió en el aeropuerto hablaba un inglés excelente y obviamente no los conocíamos él nos conocía pero nosotros a él no así que estábamos conduciendo y obviamente Hungría era comunista también en aquel tiempo y yo le hice la pregunta le dije ¿qué hace usted? ¿cómo se gana la vida? y él dijo bueno yo estoy a cargo de toda la industria de lechera vamos a decir en Hungría y yo le dije de toda la nación y él dijo sí toda la nación todo lo que tiene que ver con leche queso mantequilla todo eso lo manejo yo en esta nación y yo dije wow usted tuvo que haber crecido en una granja me dijo no y yo le dije bueno y cómo logró ser el director de todo eso de esa industria en Hungría se rió una vez más y me dijo hermano Soagre soy cristiano yo soy salvo yo estoy lleno del Espíritu Santo y me contó es que en aquellas naciones comunistas les tomó un tiempo pero rápidamente se dieron cuenta que los únicos que trabajaban sobrios eran los cristianos tiene sentido lo que estoy diciendo los únicos que no robaban todo lo que podían tener eran los cristianos así que se acercaron a él y le dieron la responsabilidad de algo y él nos dijo lo que era pero yo no lo recuerdo y dijo que unos seis meses después se acercaron a él y le dijeron creemos que tomes el control de toda la industria láctea en esta nación y él dijo caballeros yo no sé nada acerca de los productos lactosos yo no conozco nada de eso yo no sé qué leche da esto y qué vaca hace aquello y él dijo yo no sé nada acerca de eso de lo que tiene que ver con leche y mantequilla y dijeron no hay problema cuando le pusimos a cargo del departamento que tienes ahora no sabías nada de eso tampoco y está funcionando mejor que cualquier otro departamento en toda la nación ahora queremos que tomes control de la lechería no podemos suplir leche suficiente para el pueblo y aún los niños no están tomando leche y él dijo bueno yo voy a hacer lo mejor que puedo y me dijo hermano Swagger yo me puse de rodillas y dije señor yo no sé lo que estoy haciendo yo no sé nada de lo que tiene que ver con eso pero yo sé que tú sí gloria tú sabes todo lo que tiene que ver con ganado tú sabes todo lo que tiene que ver con la mantequilla y la leche y crema tú sabes todo eso y yo te pido que me digas lo que tengo que hacer y cómo hacerlo y dijo hermano Swagger todo lo que puedo decir es que ahora está funcionando mejor que nunca Dios me dijo cómo hacerlo gloria a Dios y me doy cuenta que realmente él sabe todo acerca de la lechería servimos a un gran Dios Jesús el hijo del Dios viviente Jesús quien acababa de venir de Nazaret donde él había sido rechazado lo hubiesen matado él fue criado en Nazaret y vivió allí por unos 30 años y este es el único momento cuando fue a Nazaret después que salió de allí lo hubiesen matado piensen eso cuando él les dijo que las palabras de Isaías eran reales en su vida cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres para libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor y cuando él dijo este día esta escritura es cumplida ante ustedes en sus oídos en esencia les estaba diciendo yo soy el Mesías y ellos no podían imaginarse lo conocían ya por 30 años lo habían visto cargar madera de los bosques aledaños José Fás dijo que iba a ser palas palas de esa madera lo conocían y ese es el hijo de José un campesino nuestro Mesías no puede ser un campesino así que con con furia lo tomaron y lo llevaron a la cima de aquel monte y lo hubiesen lanzado y lo hubiesen matado de ese lugar pero el Espíritu de Dios la Escritura no dice exactamente lo que sucedió pero evidentemente el Espíritu del Señor vino sobre él a tal punto de que ellos empezaron a echarse atrás y él caminó en medio de ellos y se fue y nunca volvió a ese lugar otra vez recuerdo la primera vez que fuimos a Israel cuando salimos de Nazaret hay una cantidad de colinas entre la pequeña aldea de Nazaret y el mar de Galilea y llegamos a la cima y usted puede ver realmente como un gran panorama en cada dirección el área donde Dios el Espíritu Santo seleccionó que el Hijo del Dios viviente hiciera la mayor cantidad de sus milagros y en el tiempo de Jesús la costa estaba llena de aldeas Josefás dice que habían al menos 250 mil personas que vivían en la costa y hoy en día no hay una ciudad o una aldea solamente Tiberios en la parte sur porque Jesús debido a los tantos milagros que él hizo allí él dijo hay de ti Bethsaida hay de ti Capernaum porque si las cosas que se han hecho en medio de vosotros se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido en Cilicio y en Ceniza hay de ti y esas ciudades y aldeas ya no existen más solamente Tiberia está allí y no hay registro de que Jesucristo fue a Tiberia y mientras nosotros salíamos del vehículo aquel día Francis yo y cuatro o cinco personas más se podía ver ese gran panorama enfrente de nosotros ahí estaba el mar de Galilea unas catorce millas de largo y siete millas de ancho Josefas una vez más dice cuatro mil embarcaciones dice que trabajaban esas aguas y era el área más próspera en Israel en el tiempo de Jesús pero eso no me conmovió solamente mirar el lugar que el Espíritu Santo seleccionó donde el ministerio del Hijo del Dios viviente iba a tocar el corazón y las vidas de tantas generaciones durante los siglos y empezó todo allí este día en particular el pueblo de Capernaum y las áreas aledañas la Biblia dice que se agolpaba el pueblo cuando él empezó a hablar él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí y cuando él hablaba no era como los fariseos y los saduceos cuando hablaban de una manera para jatarse cuando trataban de torturar la Escritura para verse importante y decir algo donde las personas no podían entender lo que estaban diciendo y así los hacían pensar que eran intelectuales sino que cuando Jesús hablaba un niño podía entenderlo lo que él estaba diciendo y no era simplemente una habilidad de oratoria sino que el Espíritu de Dios estaba en cada palabra que él decía ellos no querían perderse una palabra y él estaba allí en el mar de Galilea y el pueblo se agolpaba acercándose cada vez más y más Pedro y Santiago Juan Andrés habían estado pescando habían pescado toda la noche y estos eran hombres profesionales pescadores ellos conocían a Galilea como la palma de su mano habían pescado miles de veces en esas aguas así se ganaban la vida eran dueños de esas embarcaciones y habían pescado toda la noche y no habían pescado nada y Jesús le dijo a Pedro yo voy a prestar tu embarcación y échate un poco lejos de la orilla por favor y que yo pueda administrar al pueblo y así lo hicieron ahora Jesús prestó la embarcación de Pedro la embarcación que era de ese Bedeo y sus hijos Santiago y Juan no la usó pero estaba ahí en la orilla y ellos estaban lavando las redes porque no habían pescado nada y ya se habían dado por vencidos y Jesús prestó esta embarcación usó la embarcación de Pedro aproximadamente por una hora la escritura no dice una hora pero probablemente una hora y se sentó en la embarcación y de ahí estaba enseñando tal vez unos 20 30 pies de la embarcación y ministró a los cientos y cientos tal vez miles que estaban en la orilla ahora el Señor no le debe a ningún hombre nada o no me escucharon dije que el Señor no le debe a ninguna persona nada todo lo que usted hace para él él le va a devolver 10 veces 5 veces 40 veces 100 veces más porque Dios no le debe a ningún hombre nada así que si tiene una embarcación y él la necesita préstese la aleluya él siempre le da usted más de eso que usted pide no 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 me escucharon voy a empezar de nuevo vamos otra vez y vamos a empezar ok él siempre le va a dar más de eso que usted pide gloria a Dios hace unas semanas atrás Dani estaba predicando sobre Caleb y la hija de Caleb Axa y no sé por qué alguna persona le pondría el nombre a una niña de Axa probablemente ella dijo la mujer en la familia hebrea normalmente son las que ponen el nombre de los niños ella probablemente dijo mamá mi nombre va a estar en la Biblia y tú me pusiste el nombre de Axa así que bueno ella era una joven industrial ella le dijo a su papá Caleb uno de los grandes hombres de Dios él realmente respiraba fe y es algo que tocó la vida de ella también en sus hogares permitan que sus hijos aprendan fe gloria a Dios enseñenles a creerle a Dios enseñenles que Dios responde oraciones enseñenles que Dios puede hacer todas las cosas yo crecí en esa atmósfera yo estaba en la casa de mi abuela dos veces al día orando cuando no estábamos en la escuela y ella decía Jimmy como yo lo he dicho cincuenta veces Dios es un gran Dios así que pide grande y yo crecí en eso yo crecí en las promesas de Dios yo crecí en el poder del Espíritu Santo gloria y axa axa no es muy femenino pero probablemente suena distinto en el hebreo ella le dijo a su papá yo quiero una bendición yo quiero que me des tierra y yo quiero que me des agua sin el agua la tierra no valía la pena pero con el agua tenía mucho valor ahora Dani estaba diciendo en su mensaje que Caleb su padre le dio los malantiales de la parte superior y la parte inferior le dio el doble de lo que ella pidió gloria a Dios y yo estaba en esa plataforma sentado donde normalmente me siento y cuando él dijo eso el Espíritu Santo de repente dijo Dios le va a dar a usted más de eso que usted ha pedido y la presencia de Dios vino sobre mí y realmente yo conozco la presencia de Dios y el Señor habló a mi corazón y me dijo te voy a dar más de eso que me has pedido gloria a Dios yo te voy a dar más de eso que tú has pedido y ella pidió un manantial pero él le dio dos manantiales gloria a Dios él le va a dar a usted más de eso que usted ha pedido él no le debe a ningún hombre nada y terminó de predicar Pedro está allí Santiago y Juan también están allí probablemente tienen la misma hermancación donde estaba a Cristo y Jesús les dice ahora vayan a lo profundo Pedro lo mira ¿por qué? les dice boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar oh let down your net down into the waters there's a blessing coming that you cannot receive oh let down your nets wait out in the waters while he's pouring out the land let it rain I said let down your net down into the water there's a blessing waiting be so large you cannot contain well let down your net wait out in the water he's pouring out oh that let them let them rain Robin Robin what is the strophe that continues the strophe there are some of you diseased and afflicted and sickness rains in your mind you've let the prophets of doubt and unbelief convince you that Jesus don't heal the sick and the blind oh necesito el resto de eso whatever the word of God tells you every promise in the book tis mine let down your nets wait out in the waters he's still able to heal the sick and the blind glory 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 dios glory ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está el resto del coro? ¿Qué pasó con ellos hoy? ¿Se van a perder una bendición? Bueno, mientras estén acá es mejor cantarlo una vez. ¡Gloria a Dios! Jesús dijo, pueden tomar asiento, boga mar adentro y yo quiero decirle a todos ustedes, préstenme la luz roja por favor, gracias. Que están en la sombra de este ministerio. Es mejor que lo sepan, vamos a entrar a lo profundo. Demasiados cristianos están en la orilla demasiado tiempo, nosotros vamos a lo profundo. Dios está diciendo lo que le estoy diciendo, vamos a ir mar adentro. Y Pedro dijo, Señor, y yo puedo escuchar la mente de Pedro y como usted lo sabe, me pregunta. Siempre me ha agradado Pedro, porque eres como yo y como usted. Pedro está pensando, yo he pescado toda la noche, yo soy un pescador profesional, el Señor era carpintero. ¿Qué sabe Él de esto? ¿Qué sabe Él acerca de vacas y leche y mantequilla? ¡Gloria a Dios! Si hay algo en el mundo que sé, yo sé, sé pescar. Yo lo he hecho toda mi vida, dice Él. Y permítame decirle que no hay peces en el agua. Hemos pescado toda la noche, dice Señor. ¡Gloria a Dios! Hemos pescado toda la noche y nada, pescamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos han dado vueltas toda la noche espiritualmente y no han pescado nada? Solamente una red vacía. El diablo le ha dicho a usted, es mejor que te des por vencido. Es mejor que te vayas porque... Dios tal vez lo hace para otros, pero para ti no lo va a hacer. Dieron vueltas toda la noche y no pescaron nada. Pero... Pedro dijo, aún así... Me encanta, me encanta lo que dice Pedro. Como tú dices la palabra, porque tú lo dices, gloria a Dios, porque tú lo dices. Estando en las promesas de Cristo mi Rey. Durante toda la eternidad, Él es mi Rey. Gloria en las alturas, yo exaltaré. Estando en las promesas de Dios, aún así, porque tú lo dices, maestro. Pedro, ahora permítame, permítame, permítame ayudarle con algo. Primer capítulo de Juan, realmente da la idea de que Jesús ya había escogido a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, para ser sus discípulos. Pero Pedro está pensando, ¿pero cómo yo me voy a ganar la vida para mi familia? Y yo le voy a dar otro punto en un momento de cómo yo creo que esto es lo que el gran pescador estaba pensando. Yo, realmente yo tengo una familia que tengo que cuidar. La Escritura no nos dice de Santiago, pero sí nos dice de Pedro, que tenía una familia. Y tal vez los otros también. Y yo no sé, yo no sé lo que vamos a hacer. Y habían ido a pescar esa noche para tratar de ganarse el dinero. Pero no simplemente era pescar placenteramente. Habían ido a ganarse la vida. Porque Jesús les había dicho, vengan y síganme. Y dijeron, sí, pero ¿cómo vamos a ganarnos la vida? ¿Cómo ellos van a alimentar a sus hijos y vestirlos? ¿Qué van a hacer? Yo recuerdo que yo estaba acostado en el 1958, en el mes de enero. Enfermo de neumonía. Tuve que cerrar la campaña que estábamos llevando a cabo porque estaba yo enfermo de neumonía. Me llevaron a un hospital. Y esas enfermeras eran las más profanas que yo conocí. Cada una de ellas decía malas palabras cada momento. Y yo pensé, Señor, me voy de aquí. Y recuerdo, recuerdo que la enfermera que era peor entró a la habitación y yo estaba tratando de ponerme mi ropa. Y ellos les dan esos tontos vestidos para que un hombre se ponga, ¿verdad? Y ella me dijo, ¿y qué estás haciendo con una mala palabra grande? Le dije, me voy. Ella me dijo, no, no te vas. Yo le dije, si encuentro mis pantalones, me voy. Los encontré y me fui. Ella dijo, no, somos responsables. Y yo le dije, yo nunca pensé que lo eran. Francis y Donnie se habían ido a la escuela bíblica. Era un miércoles en la noche. Y el diablo tomó esa ocasión para realmente atacarme, atacarme fuerte. Y me dijo. Y me dijo, no, 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 no. Tú eres un predicador, ¿verdad? ¿Dónde es tu próxima campaña? Yo no tenía ninguna. ¿Cómo vas a pagar las cuentas? Las cuentas de la casa yo creo que eran 30 dólares al mes. Era mucho para mí aquel tiempo. ¿Cómo vas a pagar por el carro que tienes? te llamas predicador y aquí es donde me atacó cada vez que yo encendía la radio ese día una de las canciones de Jerry Lee estaba sonando Elvis Presley y Jerry Lee estaban peleando por la posición número uno cada semana una semana uno era número uno y la otra semana el otro era número uno y si usted no sabe Jerry Lee Lewis es mi primo cambiaba el dial y Mickey estaba en la radio otro primo mío Mickey tenía una canción también número uno cambiaba el dial y otro primo estaba en la radio él tocaba con el Bill Black Combo él también tenía otra canción en la radio y el diablo me decía mira Jerry Lee el chofer de él gana más dinero en un mes de lo que tú te ganas en un año y era verdad el diablo dice la verdad a veces para hacer una mentira grande más grande y y esa noche la situación se puso difícil y el Señor me recordó la otra tarde o una tarde el otro día en oración me trajo de vuelta a eso yo lo vi palabra por palabra escena por escena momento por momento sentir el poder de la oscuridad como Satanás o uno de sus secuaces entra o entró en aquel lugar donde yo estaba yo recuerdo que yo agarré mi Biblia estaba al lado de mí y se abrió en Josué 1.9 y esas palabras brincaron a mi vista mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas gloria mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo me dijo hijo yo te di esa promesa en enero 1958 todavía estoy contigo recuerdo que yo me paré de la cama y yo no me había parado de la cama sin la ayuda de Francis en una semana y cuando ella llegó a la casa yo ya no estaba en la cama yo estaba caminando de habitación en habitación en dos segundos podía caminar toda la casa realmente muy pequeña y usted va a pensar que esto es una locura pero esto era lo que yo estaba diciendo yo dije señor Elvis Presley puede tener hound dog si quiere yo recibo a mi señor Jesucristo gloria 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 aún así por tus palabras y fueron a lo profundo el señor dijo este es el momento tal vez cien o doscientas yardas de distancia Pedro había lanzado la red en el exacto lugar durante la noche una y otra vez y nada y Pedro está pensando es mejor que lo haga yo no puedo nadar está muy lejos y lanzaron esa red Juan dice se atascó con algo tiene que estar atascada en algo porque ¿qué pasa? Juan Pedro le dicen no sé pero parece que la red tiene que estar atrapada vội vãng mang ưu tư vào nhạc cất vội vãng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi tương tư chiều mặc kỷ niệm ôi còn gọi ta chi biển tình Dù bao la nhưng mặn chắc đắng Và biển anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Yêu yêu là xuống cả địa ngục Vì đã cho tim như là xuân diệu Yêu là chết ở trong lòng một ít Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Y finalmente haciendo fuerzas Suben la red a la embarcación Y tienen ahora más peces De lo que ellos se podían imaginar Cien veces más de lo que habían pescado Y Pedro y Juan dicen Ve busca tu barca, busca tu barca, busca tu barca La Biblia dice que eran compañeros Y aunque no usó Jesús la embarcación de ellos Fueron bendecidos porque estaban con Simón Pedro Y donde estoy llegando Permítame decirle Ustedes que son ayudadores de este ministerio Van a recibir cada bendición Cada toque de Dios Cada mover del Espíritu Santo Gloria a Dios Algunos de ustedes están tratando de remar En un río que no tiene agua Llenaron ambas embarcaciones Con peces Ambas embarcaciones Al punto de que casi se estaban hundiendo Esos son muchos peces Yo he estado en una de esas embarcaciones Que dicen que era Del tamaño de la embarcación Que tenía Pedro, Santiago y Juan Los hijos de Cebedeo Esa embarcación era ¿De qué largo Jim? ¿Cincuenta pies de largo? ¿Cincuenta, sesenta pies de largo? No era un pequeño bote Era una embarcación grande de pesca Llena al punto que la embarcación casi se hundía Así es el tipo de bendición Que yo quiero Medida buena Apretada Remesida Rebosando Medida buena Apretada Remesida Rebosante Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Me están escuchando Medida buena Apretada Remesida Rebosando Pedro Usted tiene que agradarle a este hombre Realmente tiene que agradarle Él se lanza a los pies del Maestro Y le dice Señor Apártate de mí Que soy un hombre pecador En otras palabras Perdóname Porque yo dudé de ti Perdóname Porque dudé de ti Ahora escuche lo siguiente Jesús dijo No temáis La primera vez Que usó Esas palabras La usó muchas veces Pero esta era la primera vez Que él usó Estas palabras En su ministerio terrenal La estaba diciendo A Pedro No temas Yo puedo Cuidar tu familia Gloria a Dios No temas Simón Le dijo Has sido pescador De peces Pero desde ahora En adelante Serás un pescador De hombres Gloria a Dios Aleluya Alabado Dios Thank God I'm standing 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 on The promises Of God My Savior Standing I'm standing Oh yes I'm standing On Those promises Of God No Gracias por ver el video. 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 No pueden estar aquí, pero Dios está donde ustedes están. Algunos de ustedes han dado vueltas toda la noche espiritualmente hablando y no han pescado nada. Están en problemas. Tal vez tienen una sonrisa en el rostro, pero el diablo les ha dicho. Dios no contesta a tus oraciones más. Dios no sana a los enfermos más. Ya Dios no hace esas cosas más. Usted está a punto de creer eso. Y yo no le voy a pedir a usted que levante las manos o algo así. Yo quiero que todos, todos los que puedan, que pasen acá al frente. Dios va a tocar su vida si usted se lo permite. Él lo va a hacer. Mientras pasan. Gracias por ver el video. Mientras pasan. Mientras pasan. Mientras pasan. Yo oro por cada uno que está aquí al frente Cada uno por la radio, la televisión, el internet Donde quiera en el mundo que ellos estén Porque aquellos que están desmotivados Y han dicho Señor hemos dado vueltas toda la noche Y no hemos pescado nada Pero escuche tu palabra Vayan a lo profundo Y prepárense para pescar, gloria a Dios Yo te pido Señor que te muevas a favor de este pueblo Mostrándole que todavía tú puedes hacer Poderosas y grandes cosas Y Señor te pido almas Te pido Señor mientras llevamos esta red al mundo Y lanzamos esta red A través de esta embarcación de Evangelio En el nombre de Jesús vamos a ver a miles, cientos de miles Millones salvos por la preciosa sangre de Jesucristo Gloria a Dios Levanten sus manos y den gracias a Dios por eso Una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!